Betty Basque ¿Desde cuándo vienes a la procesión? Sobretodo desde que tengo el curso Sobretodo para que lo vean y para que disfruten con los colantes ¡Qué fuerte! Sí, el año que viene me voy a vestir así ¡Que me pegan! Bueno, aquí se acercan los religiosos con aspecto serio y nos traen al santo Aquí llegas a San Fermín ¡Bien! 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 ¿Cómo te soñes llevo a venir? ¿Qué me cuentas? Está muy bonito Yo soy de Colombia pero llevo muchos años aquí y me gustan mucho los San Fermín ¿A qué parte de la procesión has visto? La del santo, la de los cabezudos salía del ayuntamiento y en la iglesia No, yo la he retirado Ya la he visto a la salida de San Lorenzo Es que ¿Cuántos años lleva viniendo a la procesión? 72, voy a cumplir por 72 años Muy bonito La vimos todos los años O sea que no la siguen No, todo el mundo Es imposible, se la entera ¿Llevan muchos años viniendo? Soy de la vieja y única O sea que calcula Los de antes de la guerra ¿Tú hablas inglés? Sí Sí, yo no Yo soy español ¿Habéis estado en la procesión? Sí No sabes lo que es la procesión ¿Qué es la procesión? Primero salieron los kiliquis Ha salido San Fermín Está muy bien eso Es que me lo paso tan bien Que no sé cómo decirlo